Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos, tenemos más del acontecer nacional. Pobladores de Sololay y los alrededores tomaron esta mañana tres puntos de la ruta interamericana, obstruyendo el paso de vehículos de todo tipo. Tres puntos de la ruta interamericana fueron bloqueados desde primeras horas por más de mil personas, paralizando por completo el comercio local. Los manifestantes se concentraron en los kilómetros 117 en las trampas, 127 en los encuentros y 131 la cuchilla. El descontento fue evidente en cientos de automovilistas que quedaron varados en la carretera. Autoridades de Provial indicaron que se esperaba que las movilizaciones desalojaran la ruta después del mediodía. Sin embargo, según organizaciones, la medida será hasta horas de la tarde.